Kerem Bursin y Andercel ocuparon la agenda de las revistas durante años como una de las parejas más populares del mundo televisivo turco. Su relación amorosa, que comenzó en el set de la serie de televisión que protagonizaron juntos, fue seguida con gran interés por sus fans. A lo largo de su relación, el dúo progresó armoniosamente tanto en su vida profesional como personal y aparecieron con frecuencia en el mundo de las revistas con los momentos que pasaron juntos. Sin embargo, como toda historia de amor, la relación de Andercel y Kerem Bursin terminó inesperadamente. Esta separación fue un gran shock, especialmente para los fans. Hubo mucha especulación sobre la separación de la pareja en las plataformas de redes sociales, las noticias fueron una tras otra y en este proceso los medios siguieron de cerca cada paso de la pareja. Se hicieron muchas afirmaciones sobre por qué terminó su relación, pero Kerem Bursin permaneció en silencio durante mucho tiempo. Sin embargo, en unas declaraciones recientes explicó qué es lo que más le inquietó tras su ruptura con Andercel. Kerem Bursin expresó con sinceridad las dificultades emocionales que experimentó tras la separación y cómo le afectó la presión mediática. Durante este periodo, dijo que su vida privada estuvo constantemente en la agenda y constantemente se enfrentaba a preguntas sobre su separación, lo que afectó negativamente a su psicología. Bursin afirmó que el mayor malestar que experimentó tras el fin de su relación con Andercel fue que la sociedad y los medios especulaban constantemente sobre su relación. Este vídeo discutirá en detalle las dificultades que experimentó Kerem Bursin después de su ruptura con Andercel, sus sentimientos frente a la presión de los medios y la opinión pública, y lo que cambió en su vida. La revelación por parte de Kerem de la situación que más lo perturbó durante este periodo fue un acontecimiento que sus fans y el mundo de las revistas estaban esperando ansiosamente. Ahora, con el fin de esta relación, veremos más de cerca lo que pasó Kerem, qué tipo de viaje interior atravesó y sus planes futuros. La separación de Kerem Bursin y Andercel fue uno de los acontecimientos más impactantes en el mundo de las revistas turcas. Los dos mantuvieron una relación armoniosa y amorosa tanto en su vida comercial como privada durante mucho tiempo. Sin embargo, tras la separación, Kerem Bursin explicó el mayor malestar y dificultad que experimentó en este proceso, la presión de los medios y las constantes especulaciones sobre su vida privada. Kerem Bursin prefirió guardar silencio durante mucho tiempo tras la separación. La pareja, constantemente puesta en el punto de mira de los medios durante su relación con Andercel, fue seguida en cada paso. Sin embargo, tras la separación, este interés aumentó aún más. Muchos rumores sobre la separación de la pareja comenzaron a circular, especialmente en las redes sociales y el mundo de las revistas. Algunos afirmaron que la pareja estaba orientada a su carrera, mientras que otros se han convertido y otros afirmaron que su relación terminó por motivos personales. Kerem Bursin, por el contrario, prefirió guardar silencio en este proceso, hasta la declaración que hizo recientemente. En su declaración, Bursin afirmó que su mayor malestar era que los medios y el público especulaban constantemente sobre su vida privada. Esta presión, especialmente después de su ruptura con Andercel, fue todo un desafío para él. Kerem dijo, la separación ya era un proceso emocionalmente difícil. Sin embargo, la constante inclusión de este tema en la agenda y las crecientes especulaciones hicieron que este proceso fuera aún más difícil para mí, afirmó. Bursin evaluó estas dificultades que experimentó después de la separación como un viaje interior. La presión de los medios y de la sociedad le afectó profundamente. Durante este proceso, recurrió a su mundo interior y pensó en cómo podría afrontar tales dificultades. A la gente le resulta incómoda hablar constantemente de un tema tan personal. Después de cierto punto intenta seguir adelante con tu vida, pero tu pasado sigue regresando a ti, expresó sus sentimientos. Estas declaraciones revelaron las mayores dificultades que experimentó Kerem Bursin después de la separación. El famoso actor, que quería proteger su vida privada después de la relación, se sintió extremadamente perturbado por la atención de los medios durante este periodo. Llevar constantemente este tema a la agenda, especialmente en el mundo de las revistas, ha desgastado emocionalmente a Kerem. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, Kerem Bursin parece haber logrado encontrar un equilibrio interior. Después de la separación, intentó superar este proceso concentrándose en ella misma y en su carrera. Las declaraciones de Kerem despertaron gran interés entre sus seguidores y los medios de comunicación. Muchas personas consideraron comprensibles las dificultades emocionales que experimentó. Este tipo de separaciones, especialmente aquellas que las celebridades experimentan constantemente en público, aumentan la presión sobre ellas. Kerem Bursin expresó abiertamente el malestar que experimentó durante este proceso y demostró una vez más lo difícil que puede ser esta presión.